Otra ñapita ahí para que se cure en 3 3 3 3 3 3 3 3 2 más se fueron 3 3 3 3 3 3 3 Y la última, la última, la última para terminar las grabaciones para la página Todas esas grabaciones ahí de todos ustedes ahí las voy a poner en la página ya mismo 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 ¡Suscríbete al canal!